Walter Velázquez Cárdenas, de 19 años conocido como Pinky, fue víctima de un ataque sicarial en el sector de Villarellis 2, en Barranca Bermeja. Según informes de la comunidad, dos sicarios realizaron cinco disparos con la intención de poner fin a su vida. Tras el ataque, Velázquez, herido de bala, logró llegar por sus propios medios a las instalaciones de la clínica Magdalena a bordo de una motocicleta particular. Su estado de salud y pronóstico aún no han sido informados. Este hecho resalta la persistente preocupación por la violencia armada en la ciudad y la necesidad de abordar estas problemáticas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades se encuentran investigando el caso para identificar y capturar a los responsables.